Hola amigos, les saluda Bélgica Suárez, hondureña aquí en New York Fashion Week. Tengo aproximadamente 8 años de estar participando en New York Fashion Week como modelo y es mi primera vez que me presento como modelo y diseñadora a la vez. Estoy muy emocionada de estar haciendo esta oportunidad acá porque es una plataforma magnífica. Presente la colección de mi marca que lancé el año pasado en Nicaragua Diseña. La marca es nicaragüense 100% Kalala. Una colección clásica, sobria, elegante para la mujer de hoy en día que pueda estar cómoda en todo su desempeño diario. Les mando un beso y un saludo a toda la farándula de VozTV New York. Desde aquí de Fashion Week New York, Uptown Fashion Week.